La Asociación de Maestros de Artigas entregó túnicas para maestros y funcionarios de servicio de la Escuela Nº 17. Las mismas fueron enviadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria Solicitud del Gremio. Maestros de todo el departamento recibirán túnicas en las próximas semanas. Hoy de mañana a la hora 9 estuvimos la presencia del inspector departamental Ismael Da Costa, de compañeras de la filial ADEMA, Marta Píriz, Corgelina Tironi, Marianela Martins, que estuvimos entregando, haciendo un acto simbólico de la entrega de las túnicas que el Consejo de Educación Inicial y Primaria le otorgó a la FUNTE esa misión de entregar las túnicas en todo el territorio nacional. Nosotros las recibimos el día 22 y organizamos ya un cronograma que todos los directores ya recibieron la información a donde tienen que ir a levantar. Las túnicas son para todos los maestros y los auxiliares. Maestra, ¿es una iniciativa del sindicato o del propio Consejo? Es una iniciativa de muchos años del sindicato, de que se le diera el uniforme a todos los funcionarios trabajadores de la administración pública. Y ahora lo estamos logrando en este momento. Por eso que Primaria le otorgó a la FUNTEB ese trabajo de entregarle a todos los docentes. ¿Durante qué tiempo se estará entregando en el año? En esta semana comenzamos a entregar la semana pasada y vamos a seguir durante dos semanas más, creo que terminamos de entregar a todo el departamento. Por eso, posiblemente la semana próxima viajemos a Bella Unión y allí le estaremos entregando a Mabu, a la filial de Bella Unión, para que entregue a los maestros de Bella Unión. Y después iremos a entregar a Baltasar Brun y a Tomás Gomenzor. ¿Cuántas túnicas recibirán en el año? ¿Una sola? No, ahora es una sola. Por este año, nos mandaron a esta altura del año, va a ser una sola. ¡Suscríbete al canal!